¿Qué es un conjunto de suéter abrigado pero liviano con un jean como los que se usan ahora? Más o menos, tenés que calcularle entre, a ver, 18 mil pesos, 17, depende del modelo de suéter. Los jeans más o menos valen todos iguales. Bien, perfecto. Y acá tenemos otro conjuntito más. Esto es algo más sport, son bucitos rústicos, livianitos, que hay de distintos modelos, diseños lisos, con babuchitas ya, con un poquito de frisa por la temperatura. También te sale, mirá, 14 mil, 15 mil pesos, más o menos como para decirte algo redondito. Bien, muy bien. Después hay variedad de camisitas. Hay variedad de detalles, de precios, de colores, de textura sobre todo, porque hay más grueso, más fino, más ancho, más corto. Pero, sobre todo, es un invierno muy variado en cuanto a colores, telas y precios. Bien, bueno, hablábamos de niños y tenemos dos propuestas aquí. Dos propuestas. Para los cumples, sobre todo, que los chicos a veces buscan ropa canchera y cómoda, con un busito ya todo frizado, más o menos un conjuntito así, te sale 11 mil pesos. El conjunto. Sí, 10, 10 también puede haber. Y la babuchita, también, con media frisa y una campera frizada, la campera siempre cuesta un poquito más, calcularle también 11, 500, más o menos 11 mil pesos. Bien, bien. Faltaría agregarle una camiseta, una remerita a mangas largas o, en su elección, mangas cortas. Bien, bueno, y las camisetas, ¿qué precios tiene, aproximadamente? Hay desde 1900, 2500, 2700, depende de la fábrica con la que trabajes, el tipo de algodón, si traen puñitos, bordados o el tipo de estampa. Cuando tiene doble estampa, siempre vale un poquito más. Bueno, hombres, mostrame qué podemos elegir. Tenés distintas clases de jeans. Hay la línea MOM, que es la línea suelta, amplia, ancha, que se usa ahora con el jean rígido. Por ejemplo, tenés semi-chupín, que sería esta línea, y después hay otra línea, que es el chupín pegado a la pierna, digamos, el bombilla, el que le dicen. Están más o menos entre 10, 11, 12 mil pesos, depende del modelo a elegir. Los suéteres, lo mismo, las camperas, vienen con cierre, todo de hilo, con o sin capucha. Este estilo de suéter, con escote redondo o escote en B, están saliendo más o menos alrededor de 9, 800, 10 mil pesos. Las remeras tenés de 3,600 hasta 4,500, los talles especiales un poquito más. Y los buzos ya frizados, con buena frisa, también alrededor de 10, 11 mil pesos. ¿Y este pantalón que vemos acá? Es un jogger de gabardina, con bolsillo, como se usa mucho ahora, y puñito abajo. Están saliendo también en 9, 500, 9, 800, depende del talle. Hay variedad de colores también. Bueno, vemos que tenemos variedad de talles, variedad de precios, variedad de colores. Es realmente un lujo para venir y quienes tengan la posibilidad de renovar todo el placar. Sí, la verdad que sí. Trabajamos desde bebé hasta personas adultas, niños, mujeres, hombres, para toda la familia. ¿Qué pasa con el tema del pago? ¿Trabajan con tarjeta, promociones? Sí, trabajamos con tarjetas de crédito, de débito, que mantenemos el mismo precio, transferencia lo mismo. Sí tiene un poquito de recargo lo que es crédito, porque obviamente nosotros lo sufrimos también. Pero trabajamos en tres pagos. Hacemos descuento por pago en efectivo, siempre una tensión más que nada, pero sobre todo cuando son montos grandes en esta época, que todo suma mucho, y sí, hacemos descuentos. ¡Suscríbete al canal!